Y para ti cáncer Ay Dios mío, bueno, que está pasando con estos planetas y este universo La seguridad, deja de estarte preocupado porque tengo, no tengo Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchabadita Nada de esas cosas, cáncer Estás seguro, pero a la vez inseguro de recibir una lana Así es que aplícate, haz así como que ejerce levantarte Con más aplomo, con más seguridad De que en esta semana vas a adquirir esas cosas económicas que tanto necesitas Así es que déjate de quejar de que no hay dinero Así es que échale ganas con tu dinero en esta semana ¡Cáncer!